El representante legal de Ciudadanos Depositos, que mantiene en segundo día de bloqueo en el puente internacional en Yacuiba, manifestó que hay intereses por parte de algunas autoridades, como el alcalde Vallejos, para trasladar el paso fronterizo. La razón por la cual la gente de Salvador Maza, de la República Argentina, asimismo como las instituciones vivas de San José Depositos, han optado por estar en 48 horas ya de un paro indefinido, bloqueando el puente internacional con una característica única. Ese es un bloqueo que se da por primera vez en ambos países, de manera simultánea, y obedece simplemente a las intenciones del alcalde Ramiro Vallejos, alcalde de turno de la ciudad de Yacuiba, de buscar cambiar el actual paso fronterizo hacia la zona de la cercada, un lugar donde no existe en este momento ningún tipo de casas, ningún tipo de infraestructura, ni servicios básicos, incluso el acceso vial es muy limitado. Lo extraño es que el Consejo Municipal, el año pasado, le aprobó un decreto, en el cual han autorizado que se amplíe la mancha urbana hacia un lugar donde técnicamente no es factible. Esto lo ha denunciado el concejal de Yacuiba, Mario Cabero. Cardoso Gemio manifestó que el municipio de Yacuiba tiene intereses para favorecer a algunos exfuncionarios, al intentar trasladar el paso de frontera. Miren, hay un medio digital, el periódico digital Chura Tarija, si no me equivoco, en Facebook, que no sé propiedad de quien sea, ni tampoco sé si es un medio legalmente establecido, pero sin embargo, el día de ayer él publicó de que la ampliación de la mancha urbana habría sido para favorecer a un exsecretario de Economía Productiva, si no me equivoco, que estuvo en el gabinete del alcalde, Vallejos, de apelido Nayar. Eso yo, la verdad, que no tengo conocimiento, sin embargo, esa es la publicación que está circulando, y es otra cuestión para también dudar de las intenciones de por qué quitarle a San José Depósito.